No hay que llorar, no hay que llorar 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 Para así llenar, y respirar sin alcanza el amor. El naval es para reír, para gozar, para disfrutar, la vida es un carnaval, todos podemos cantar, ay señores. Todo aquel que piensa que la vida es cruel, tú que estarás solo, Dios está con él. ¡Aleluya, gloria a Dios! Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las almas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen las guerras, para aquellos que viven pregando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. ¡Epa! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Qué rico! ¡Seguimos la rumba, de los Sánchez, hermano! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Vamos a España, ladies and gentlemen! ¡If you have your ticket, come to my plane, ¡let's fly to Spain! ¡If you don't have ticket, no worries! ¡We no charge you! Ustedes viajes libre Ok, señoras y señores, solo puedes colaborar conmigo con cualquier cosa, 1p, 2p, 1p Over there, en frente de mí, tienes el suquet, guitar, case Over there, ok 1p, 2p, no problem Esto es para mi colaboración Unplayable tips de esta semana Ningún tips es bienvenido Muchas gracias, continuamos a jugar así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando yo te miro, yo te cuento la ilusión Tus amigos aceleran a mi corazón En un silencio en tu mirada dicen mil palabras La noche en la que te sufriendo que no salía el sol ¡Bailando! 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío ¡Viendo y bailando! ¡Viendo y bajando! ¡Bailando! 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 Este fuego por dentro me va enloqueciendo, me va atacando Con tu físico y tu vida también son las dos mías ¡Bailando! 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 Cuando yo te miro se me corta la respiración Tú me mires y me transportas otra dimensión Quiero ir a la ilusión no poder tocarte Abrazarte y mirar la malla de su olor Bailando, bailando Con tu cuerpo y el mío en el final de la río Bien y bajando, bien y bajando Bailando, bailando Este fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con su pichiquito, mi casa bien tolando Mi ala, se muestra y el tequila Tu boca con la mía, ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu corazón, tu fantasía Con su filosofía, mi gado se estaba aquí Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es que se me va el dolor Solo contigo mi corazón Es que se me va el dolor Amor, amor, mi corazón Es que se me va el dolor Bailando un poquito, poquito, poquito Es que se me va el dolor Mi corazón Bailando un poco Es que se me va el dolor Bailando un poco Thank you, thank you very much Thank you so much Winding night Bailando un poco Bailando un poco Bailando un poco Y la luna es la luz Que brilla ante mi Bailando un poco Bailando un poco Cuando yo canto no voy a preocuparme porque crees que tú caes junto a mí No te oraré, no lloraré, oh, mucho en fin porque crees que tú caes junto a mí No te oraré, no lloraré, oh, mucho en fin porque crees que tú caes junto a mí No te oraré, no lloraré, oh, mucho en fin porque crees que tú caes junto a mí No te oraré, no lloraré, oh, mucho en fin porque crees que tú caes junto a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!